Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos aquí en el estudio a una consentida de Morelos Trabajando, además de que es una gran persona, trabajadora, muy buena para comunicar, su función se nota, se percibe, es visible y por eso siempre que viene nos trae buenas noticias. Es la secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, el Gobierno de la Visión Morelos, Patricia Izquierdo. Bienvenida secretaria. Buenos días a todos. Buenos días, buenas noches, porque además nos ven en varios horarios en Canal 49. Buenos días. Para que se enteren todos de lo que estamos haciendo para el crecimiento de nuestro Estado y como un ejercicio de rendición de cuentas. Así es. ¿Verdad? Porque eso es lo que es. Comentarles ahorita todo lo que hemos estado haciendo. ¿Le parece que comencemos por el centro del centro del centro, o sea, de la capital de todos, Cuernavaca, y esta remodelación de la plaza que se llama General Emiliano Zapata Salazar, ¿verdad? Así es. Bueno, pues es una obra que iniciamos hace unos meses. Fue un trabajo bastante complicado. El hecho que nos aprobara el INAH la rehabilitación de esta misma fue un trabajo arduo de casi un año. Y bueno, pues la aprobación la recibimos en noviembre del año pasado y bueno, pues iniciamos los trabajos en cuanto pudimos tener ya todas nuestras licencias de construcción. Que ese es un factor, ¿verdad? El permiso de INAH, pero que haya presupuesto, que no esté lloviendo, o sea, una serie de factores que cualquier día... ¿Y por qué no empiezan a trabajar? Pues porque llevan sus tiempos, ¿verdad? No, pues tienen sus tiempos y además tienen su normativa y tienen sus permisos y sus licencias en las cuales nosotros debemos de cumplir como cualquier constructor, ¿no? Sí. Entonces, pues es un área de más o menos 8 mil metros cuadrados. Los trabajos se hicieron desde el retiro de las esculturas que ya existían, que estaban ahí en la plaza. Y iniciamos también con la demolición de las jardineras. Lo que pretendemos nosotros con esta remodelación es abrir los espacios de la plaza, hacer una plaza más accesible, más práctica para caminarla, para vivirla, para estar en ella, ¿no? Entonces, se hizo la demolición de las... Dividimos en primera instancia casi el 50% para poder iniciar los trabajos y obviamente no obstaculizar tampoco la funcionalidad que tiene habitualmente la plaza. Y entonces, pues empezamos a trabajar ya con las jardineras, se restituyeron algunos árboles. Es importante también comentar que todo se consensó con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Trabajamos directamente con ellos para ver todo lo que es arbórea y también con algunas organizaciones y algunos representantes también. Los amigos de los árboles, la protección de la ecozona que estamos trabajando en ese entorno, ¿verdad? Ese es el tema también importante para nosotros y que también vayamos cumpliendo con esos, con esas condicionantes que nos pone la propia, la propia ecozona, ¿no? Entonces, han estado supervisando. El INA obviamente tiene personal de planta. Por si hubiera algún vestigio. Si llegase a resultar algo. Obviamente no se permitieron muchas excavaciones. Se hizo también cambio de pisos, pero pues solamente se levantan y nuevamente se vuelven a colocar. No nos permiten muchas excavaciones. La única excavación que sí se hizo grande fue cuando se reubica el asta bandera. Ustedes saben que tenemos un asta bastante alta y necesita una cimentación. Y con un mecanismo automático que también lleva alguna línea de conducción para que opere, ¿no? Así es. Necesitamos tenerle una cimentación bastante fuerte, considerable y ahí fue donde se hizo la... Porque la bandera es pesada también. Es pesada. Es tela muy delgadita. No, no, no. También hay que calcular, ¿verdad? Así es. Y entonces, en esa excavación, pues estuvo presente personal de INA, pues para que no hubiese ningún problema y ya ellos autorizaron el avance. ¿Qué monto económico tendrá esta obra? Nosotros tenemos un monto de 49 millones. Es un monto que ya viene etiquetado de la Federación. Y bueno, pues en algún momento también nos comentan que por qué se interviene la plaza cuando hay otras necesidades, ¿no? Dentro del municipio o del estado. Sí. Pero finalmente son recursos que vienen etiquetados expresamente para atender este tipo de trabajos, este tipo de rehabilitaciones en los centros históricos, porque tenemos que recobrar, obviamente, la historia, la imagen de las capitales de los estados. El centro es un punto de encuentro, de historia, de cultura, de turismo, de comercio. De turismo, de economía, exactamente. Si lo vemos así, es el corazón neurálgico de la ciudad capital. Está la casa de Morelos, está el Poder Legislativo, está el Poder Judicial, una zona de otras oficinas, los bancos. ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no sentirse orgulloso desde ese epicentro hacia el exterior? Entonces, pues qué bonito va a quedar. Además, lo digo a título personal, esas jardineras como de gallinero. Ay, Dios mío. De veras que uno esperaría algo más digno y qué bueno que se considere. La verdad es que nosotros, al momento de iniciar la labor, se hizo el diagnóstico arbóreo, se hizo el diagnóstico para ver qué era lo que íbamos a intervenir y, bueno, pues había mucha fauna. ¿La luminaria? ¿Habrá nuevo tipo de iluminación? Sí, ahorita ya hicimos unas pruebas de esa primera intervención. Ya están las luminarias, están iluminadas las jardineras, se integraron luminarias en la plaza y ya están probadas en eso. Entonces, estamos siguiendo, obviamente, la misma imagen de los trabajos anteriores. Sí, sí, claro. Para que no... El Leandro Valle, el Puente Porfirio Díaz. El Puente Porfirio Díaz. Está homogéneo, ¿no? Todo se tiene que ir cuidando estas rehabilitaciones y precisamente ahí... ¿Qué porcentaje de avance tenemos, secretaria? Vamos más o menos al 55% porque, pues, hemos estado avanzando poquito, poquito para ir adelantando. Nos quedan tres meses más de rehabilitación. Viene la zona arbórea y jardinada más grande y en donde tenemos un talud por un desnivel natural de la propia plaza. Y, bueno, pues va a ser el trabajo como que un poquito más específico. Tenemos la complicación, bueno, de que inician también la temporada de lluvias, pero esperemos, como es el tema de la jardinería, creo que hasta... Hasta le va a ayudar para que vaya aprendiendo bien. Exactamente, para que los árboles que se estén plantando, pues, logren recuperarse más pronto, ¿no? Correcto. Si me permite, es tiempo de hacer una pausa, será muy breve. Regresaremos a platicar de mucho más que estamos construyendo todos, juntos, sociedad y gobiernos, los recursos públicos aplicados con transparencia, visibles, tangibles. Y por eso está aquí la secretaria Patricia Izquierdo. Después de la pausa, más de lo que estamos haciendo en la ciudad capital y fuera, con obras de trascendencia, de importancia, de impacto social, para la cultura, para la justicia, para mucho más. Regresamos a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando y una de las evidencias que tenemos es el trabajo más que visible y evidente de la Secretaría de Obras que cabeza Patricia Izquierdo aquí en el programa. Y si hablábamos del corazón de la ciudad de Cuerdavaca, la capital de todos, muy cerca de la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar, hay una obra en este espacio del circuito Adolfo López Mateos. El señor gobernador fue a hacer una visita de supervisión. Hubo un evento dedicado a Juan Soriano en la Ciudad de México y eso volvió a colocar el interés de que exista un museo con su nombre aquí en el estado de Morelos. Así es. Es un museo bastante importante, muy moderno. Tenemos una infraestructura, un inmueble que la verdad va a ser muy representativo en el estado. Es una propuesta del arquitecto Javier Sánchez y se ganaron por medio de un concurso. Es un proyecto que tiene una inversión de 200 millones de pesos. ¡Ah, caray, amplia! Es grande y forma parte de un presupuesto que viene con el Auditorio Tepanzolco, del cual vamos a hablar en un momento también. Y que son compromisos finalmente presidenciales. Entonces, creo que son los únicos compromisos presidenciales en cuestión de cultura y son importantes. Van a ser muy representativos y van a dejar bastante impacto no solo en el estado, sino a nivel nacional. Pero no es una decisión al azar, no es una decisión tomada a bote pronto. Hay una vocación cultural de Morelos y por eso la sede de un museo de esta envergadura de un artista jalisciense, que sin embargo ha trascendido las fronteras y en donde, bueno, dicen la cercanía con la Ciudad de México, pero también una efervescencia cultural que lo hace el nicho natural para este museo. Así es. Y pues ahí se van a albergar una muy buena parte de su acervo escultórico en pintura. Sí. Y el espacio es un espacio muy agradable porque independientemente que va a contar con su sala, una sala magna de exposiciones, con salas alternas de exposiciones temporales y un poco más pequeñas, va a tener sala de, ¿cómo se llama?, de proyecciones, tiene su propia biblioteca. Fíjese nomás. Va a tener área de comedores, de venta, etc. Su cafetería para pasar un rato agradable ahí. Exactamente. Y tenemos ahí también una especie de auditorio que va a hacer las funciones también como de teatro, una caja negra. Sí. Y lo importante de este diseño es que ese auditorio queda en planta baja, queda a nivel más o menos de sótano. Sí. Y en la parte superior es donde están los espejos de agua. El techo de este auditorio tiene los espejos de agua. Qué bonito. Va a ser el exterior también un espacio escultórico para que la gente pueda caminarlo, pueda apreciar las esculturas también al aire libre. Y es una zona... Y va a ser una zona en donde se rescata también en su totalidad todos los árboles que siempre han existido ahí. Exacto. Una zona verde, una zona muy agradable, muy de Cuernavaca, del clima, de la exuberancia, de la vegetación, cercano a una barranca. La zona por ahí de Amatitlán, el Vergel, que también es una zona muy tradicional, se respeta por supuesto. Y más que un museo como tal, está contemplado a ser secretaria un centro cultural. Así es. Disfrutable para los peatones, para los visitantes también y los propios cuernavacenses. Y justamente colindante con nosotros, con el predio del Juan Soriano, pues está la iglesia de Amatitlán. Que también es un templo franciscano muy importante. Muy importante, muy interesante. Y junto tenemos también un mercado muy típico también de la comunidad, muy nativo y eso es importantísimo. Eso reaviva y fortalece la convivencia. Entonces, creemos que estos espacios se van a unir muy bien, van a cumplir ambos con sus cometidos y a futuro ese recorrido que tú estás comentando, pues va a ser bastante agradable. Y es finalmente lo que se pretende. ¿Para cuándo lo tenemos listo? Nosotros estamos pensando entregar a finales de este 2016, queremos entregar el Juan Soriano y entregar también el Auditorio de Teopanzolco. Ese es otro. Entonces, este año va a ser un año de consolidación de obras muy importantes. Ese auditorio que fue concebido como un auditorio municipal tendrá otra envergadura, otra proyección, con un escenario que no se había aprovechado del todo, que es la zona arqueológica, que le da nombre a Teopanzolco. Este auditorio también fue muy complicado. Sí, ¿verdad? Muy, muy, muy complicado precisamente por eso, por la cercanía que tenemos con la zona arqueológica. Los estudios que finalmente hace INA, INA México, fueron los que estuvieron aquí, no solamente, no solo la delegación, exactamente. Entonces, pues nos determinan en ese nuevo proyecto que no podemos tampoco tener una excavación, pero ni siquiera, no, pues 20. Con los cimientos que había, de ahí puedes construir para arriba y no tanto. Ni siquiera nos dejaron utilizar los cimientos anteriores. Lo que nosotros decíamos que no nos hicieran retroactiva la normativa, ¿no? Digo, bueno, si ya existen unas apartas que nos dejaran utilizarlas. Pues no, la decisión fue que no y, bueno, pues tuvimos que trabajar ahí una nueva cimentación. Nuestro ingeniero Víctor, que es el subsecretario de infraestructura, bueno, pues él estuvo muy, muy adentrado también en eso para tratar de resolver estructuralmente ese auditorio. Qué buen reto, ¿verdad? Afortunadamente se lo dimos a conocer a INA, nos aprobaron todo y actualmente llevamos más o menos el 50% ya del auditorio. Sí. Y se puede ver porque pues todo está superficial. Ahí sí ya no logramos enterrar nada y nuevamente trabajamos con personal de INA, de planta, para que nos revise. ¿Tendrá un espacio al aire libre, será techado, será mixto? Ahí hay una, es mixto, tenemos áreas, el auditorio principal obviamente es el que está techado, tenemos auditorios al aire libre, tenemos salas de, como de práctica para las grandes obras, pero se puede hacer también un, como un teatro, como un foro más pequeño. Entonces son varias las actividades que se pueden tener incluso al mismo tiempo en ese espacio, ¿no? Y pues obviamente pues el área de contemplación directa hacia las pirámides que pues es realmente nuestro... Es un plus y un privilegio. Exactamente. Después de mensajes me platica más del auditorio Teopanzolco. Sí, claro que sí. Tenemos que hacer un ajuste, será muy breve. Regresaremos a Morelos trabajando con el auditorio Teopanzolco repotenciado para la modernidad que exige con las condiciones, con los permisos, con la cualidad de estar a un lado de la zona arqueológica tan socorrida en la capital morelense, la pirámide y mucho más que platicaremos con la Secretaría de Obras después de mensajes aquí en Morelos Trabajando. Morelos Trabajando es el nombre de esta emisión del Canal 49 y los medios públicos de Morelos para conocer de cerca de primera mano lo que estamos haciendo para crecer, para mejorar como sociedad y como gobierno. Hoy con la Secretaría de Obras Públicas, Patricia Izquierda, platicando de la obra de remodelación de la Plaza General Emiliano Zapata Salazar del Centro Histórico de Cuernavaca, el Museo Juan Soriano, un centro cultural de gran envergadura. Nos platicaba del auditorio Teopanzolco, que requirió también un proceso de autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es otro de los compromisos del Presidente de la República con la gestión del gobernador y con el gobierno federal, diciendo, bueno, vamos a hacer trabajo brazo con brazo con los morelenses. Así es, es un trabajo conjunto y forma parte también del compromiso junto con el Juan Soriano, como lo manifestamos hace un momento. Trae una inversión de 100 millones de pesos en un área aproximada de 10 mil metros cuadrados más o menos y pues existía obviamente un auditorio abierto. Me supongo que en ese entonces fueron las mismas condiciones que ahorita nos aplicó también el INAH. A ellos sí les permitieron tener algunas cimentaciones profundas, a nosotros ya no. Pero bueno, estamos tratando de cumplir ahorita con todas las normas que finalmente ya nos ponen. La capital del Estado requiere de un auditorio en excelentes condiciones. Este es un proyecto también que se hace por medio de un concurso que lo gana el arquitecto Isaac Brod de la Ciudad de México. Es un arquitecto que ha ganado premios internacionales, tiene mucho prestigio, al igual que Javier Sánchez del Juan Soriano. Entonces, pues sí son estructuras, son diseños, son inmuebles que llevan en silla por el mismo diseño, pues un gran prestigio. Y el hecho de que sea un auditorio con una capacidad real en el auditorio grande más o menos de mil personas, entonces creo que sí va a ser un lugar bastante importante e interesante. Y aparte de tener los teatros y las salas en donde se podrán tener varias eventos, varias actividades al mismo tiempo, pues también hay talleres para ir capacitando a las personas. Sonorización, ambientación, iluminación, ya en forma, ¿no? Se había quedado mucho tiempo anquilosado. Exactamente, lo que se pretende es que también los jóvenes se vayan interesando también en participar y se tomen sus clases de teatro. Que sea un foro abierto como se tiene contemplado. Entonces creo que sí vamos a cumplir con esa intención y va a quedar un auditorio muy bonito. Y sobre todo, integrado con las pirámides, aún cuando van a ser un moderno y un elemento prehispánico, pero van a convivir muy bien y van a cumplir ambos con sus funciones. Es la identidad, el origen de los pueblos de Morelos, los Tlahuicas, ¿no? Y pues complementando lo que veníamos diciendo desde un inicio, pues forma parte también de todo el centro, que aunque sí tendríamos que caminarle un poquito más, pero van a poder formar parte de un recorrido turístico, de una zona a visitar, de un elemento. Entonces, esa activación y esos espacios que se le brindan a los visitantes van a ser espléndidos. Y saliéndonos de Cuernavaca, hay una obra que se había anunciado, que se postergó en otros tiempos y momentos, pero que era ya prácticamente impostergable porque de la mano, con el nuevo sistema acusatorio adversarial, con los requerimientos de un Morelos seguro, pues tiene que ir de la mano con la Procuración de Justicia. La antigua Procuraduría ha ido mutando a Fiscalía General y requiere una sede digna, funcional, moderna, y desde que se anunció ha habido un gran entusiasmo, un beneplácito por esta obra a desarrollarse ya avanzada en el municipio de Temisco. Sí, así es. Estamos en los predios de la nueva Fiscalía. Es un predio más o menos de 18 mil metros cuadrados, casi 19. Y actualmente se está trabajando en lo que es periciales, servicios periciales, en el cual está incluido el CEMEFO. Esta es una primera etapa, que es la que ya hemos concluido. Estamos ya a trámites de entregárselos a la Fiscalía para que, bueno, Fiscalía ya vaya haciendo todos sus proyectos y tratando de tener todo lo que es el mobiliario y el equipamiento, ¿no? Y viene nuestra segunda etapa, que es la construcción ahora sí ya de las oficinas administrativas, que nosotros le llamamos así, aun cuando en esta área también, bueno, se manejan laboratorios, etcétera. Pero yo creo que estaremos en la espera ya nada más de que nos autoricen por ahí la suficiencia presupuestal para poder iniciar estos trabajos, ¿no? Y el proyecto también es poderlos entregar en los primeros meses del 2017. Entonces, pues sí estamos complementando, como tú bien lo indicas, los inmuebles que se requieren para todo este nuevo sistema de justicia. Y bueno, complementos a la Fiscalía, bueno, tenemos cinco edificios más, que es el Tribunal Unitario para los Jóvenes, el Tuja, el Cuartel de Custodios, que está también en Atlacholoaya, la Unidad de Medidas Cautelares, los Zumecas, que también están en Atlacholoaya, y la Defensoría, que está aquí en la Avenida Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, todos esos edificios tienen mucho que ver con el tema de la Fiscalía. Exactamente, es un programa integral y que estamos a 15 días de poder entregar el Cuartel de Custodios, los Zumecas, y a más o menos un mes de poder entregar ya el Tuja. Y esto se suma al C5, a los cuarteles en diferentes zonas. Exactamente. Si lo vemos, la película amplia ha sido un trabajo mayúsculo. Y hace unos días el gobernador también pone en la primera piedra lo que va a ser la Ciudad Judicial. Entonces, en realidad, ya nada más nos quedaría lo de la Ciudad Judicial y nosotros estamos complementando ya todo lo que es esto. Entonces, en materia de seguridad y procuración de justicia estamos complementando. Yo la veo usted tan tranquila después de todo este trabajal que representa la supervisión, los procesos, la suficiencia presupuestal, los detalles donde está la parte fina, pero debe estar usted muy satisfecha, ¿no? La verdad es que sí. Y me gusta muchísimo mi trabajo y me gusta mucho estar también en la obra. Y bueno, pues esto ayuda, ayuda mucho porque tenemos que estar al pendiente de muchas de las cosas. El gobernador siempre nos ha pedido que seamos muy detallistas y sobre todo que cumplan las empresas haciendo las cosas bien, ¿no? Como se deben de hacer. Yo la felicito y le agradezco a que haya venido de nueva cuenta a este programa que es suyo, Morelos Trabajando. No, pues las veces que sea necesario aquí estaremos para informarle a todo el Estado el enorme trabajo que se hace en la materia de obra pública. Es correcto. Un gran trabajo. Y todo en beneficio, obviamente, pues de los morelenses. A final de cuentas así es. Me da mucho gusto verla, verla muy bien y hasta una próxima fecha. Claro que sí. Estamos a la orden. Patricia Izquierdo, la secretaria de Obras del Gobierno del Estado de Morelos. Con este breve recuento, es muy poco el tiempo como para entrar en detalle, pero usted lo nota, usted lo percibe y a final de cuentas, como lo reiteró la secretaria, el beneficiario es el pueblo de Morelos. Este es un ejercicio de rendición de cuentas de comunicación. Morelos Trabajando, le agradezco que nos haya sintonizado. Soy Carlos Félix, al nombre de todo el equipo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.